¿Hay alguna cosa que indica exactamente por qué se genera cierto tipo de lesión concreta? Quiero decir, por ejemplo, ¿por qué es en el pulgar y las tendinitis? Bueno, esto puede parecer un abogado a lo que pregunto. Yo sí lo sé, pero creo que a la gente le puede interesar. Porque me preguntan muchas veces alumnos. De hecho, hace poco, en una clase me preguntaron cosas concretas de esto y voy a subir esos contenidos a Instagram. ¿Me duele aquí cuando hago X? ¿Me duele en esta parte cuando hago no sé qué? ¿O por qué me duele aquí cuando toco? ¿O por qué me duele en la zona del túnel? Claro. ¿Vale? Es que la guitarra, por mucha buena postura que tengas, por muy poca tensión con la que toques, no deja de ser un movimiento forzado para el cuerpo. ¿Vale? Pues normalmente, quitando, bueno, chupetuchi. La muñeca solemos sacarlo, ¿no? Sobre todo cuando, lo mismo, cuando son leyes muy difíciles o estamos aprendiendo, tendemos a forzar esos movimientos. Entonces, ya sea la mano izquierda, forzar la muñeca o el pulgar, ponerlo, yo qué sé, posturas así contra el mástir, por ejemplo, que lo hace mucha gente. O aquí arriba, sí. ¿Vale? Eso son tensiones. Igual que lo de que en la mano derecha hay gente que coge la púa así, otros que cogen así, otros que hacen cosas más raras. Sí, cierto. Claro, hay de todo. Entonces, cuanto más forzado estés tocando una canción, o cuanto más forzado estés tocando un lead, lo que sea, esa postura la vas a forzar aún más creyendo inconscientemente que así vas a mejorar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que sí es verdad que tenemos que en algunos leads o en algunas canciones tener esas posturas forzadas. Ahí ya es cuando interviene la técnica. O sea, tienes que darle tiempo al cuerpo, igual que en cualquier deporte, a que tu cuerpo se adapte a esa posición, que se adapte a esos movimientos sin que te hagas daño. Entonces, al principio, seguramente te acabe doliendo o acabas con la mano muy cargada o cansada y tal. Ahí es cuando tienes que parar, descansar, estiras, mañana será otro día. En el deporte igual, en un sideboard no se pueden hacer récords desde el primer día que se puso a correr 100 metros. Tiene que haber una adaptación. Ya te digo, claro, en cualquier deporte es así. Entonces, ¿qué te duele? Para, revisamos, a ver si estás haciendo las cosas bien, si estás haciendo las cosas bien, es cuestión de tiempo, cuestión de técnica. Intentar tocar siempre con la menor tensión posible para que te hagas daño, obviamente, pero es darle tiempo al fin y al cabo. Y es técnica, es así. Claro, es que eso que has dicho en el punto de dar tiempo, o sea, generar adherencia, por lo que ayer, claro, si ahora yo te doy un detalle técnico de, mira, de esta manera es cómo vas a lograr eso que no te sale, claro, es lo que tú dices. O te das el tiempo para generar la adherencia y que esas fibras nuevas que van a intervenir, porque claro, tú cambias un microgesto, pero es que intervienen otras fibras que antes no, entonces hay una fatiga. Sí, 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 por supuesto. Claro, entonces, ese punto creo que es muy importante lo de, por eso quería volver también al punto, digo, con el de generar, o sea, generar tensión relax, ¿no? O sea, lo que no puedes pretender es si cambias un detalle de técnica, tocar seis horas ese día u ocho, o día. No, no, no es posible. Es lesión asegurada. Es eso, claro. Le tienes que dar tiempo al cuerpo a nivel físico, pero también a nivel mental. También te tienes que crear una neuroplasticidad diferente. Total. Tu cerebro asimile esa nueva configuración del cuerpo, que se lleva todavía mucho más tiempo que las fibras musculares. Ya, por ejemplo, un caso que me ha pasado a mí en el confinamiento, estuve mes y medio sin trabajar, al ejercicio, trabajo con las manos, obviamente, entonces tengo que hacer fuerza muchas veces. Y llego a casa a veces con las manos, que duras, no, lo siguiente. Entonces, de estar mes y medio en casa, sin tratar a nadie, bueno, chica, pero una vez cada dos semanas, no es lo mismo, ¿no? Me salían cosas en la guitarra y me salían leeks que no habían salido en la vida, porque tenía la mano relajada. Claro. Claro, como de esa pretensión que tengo constante de trabajar todos los días, porque es mi adaptación a mi trabajo, como la perdí, y yo lo único que hacía en el confinamiento era tocar la guitarra, mi mano se adaptó a tocar la guitarra. Y claro, me salían cosas que ahora yo no me salen, por ejemplo. Yo nunca me salía. La gracia. ¿ableâne? La gracia.